y lo segundo que tú me dices en cuanto al tema de las orquestas es que aquí entró un fenómeno el del tal reciclaje de música entonces es obvio que si alguien dice oye yo voy a reciclar y pongo una imagen bien chévere no voy a dar mal de ningún artista porque son mis amigos y los quiero mucho pero un artista que aparezca y de pronto le pongan un proyecto, un dinero, un patrocinio para hacer reciclar el repertorio que fue de los años 50, 60, 70, que se yo con una nueva imagen, ok, buenísimo, funcionó funcionó para la disquera, funcionó para el empresario para el artista, tal vez para el líder, si fue juicioso ya ahorró pero para el músico que estuvo en la orquesta se murió la cosa y hasta ahí llegó y pues yo he formado parte de esos proyectos en los que hemos formado parte del reciclaje entre comillas pero qué pasa con esto, si tú te pones a comparar incluso con el reggaetón, con el vallenato los vallenatos están todo el tiempo creando música nueva exacto mensajes nuevos ahí quería llegar tenemos un Margele, tenemos un Wilfana, un Frank Castillo muchos otros y ellos vienen de tradiciones de décadas que vienen creando y creando y creando creatividad están proponiendo todo el tiempo y se arriesgan y se atreven a mostrar temas que le dan letras eso, hay originalidad, hay creatividad no le da miedo, van para adelante qué pasa, que aquí se acostumbraron a que la emisora dice reciclame a fulanito de tal y ponle ahí un bombo, se acabó y ya y con eso pegamos y funcionamos un año, dos años entonces a las orquestas se nos acabó esa es la reflexión que nos queda la creatividad y por eso también esta, digamos esta crisis, este bajón con relación a la música vallenata porque hace muchos, hace 50 años atrás lo que predominaba en Colombia era más la música bailable de salón, la raspita que llamamos, la cumbia, el porro, nerecumbia, todas esas cosas pero resulta que ya pues el vallenato nos desplazó y ahora las músicas que llaman, como le llaman populares, bueno la música de despecho eso en todos los, nosotros lo vemos, vamos a un pueblo y ahora pues bueno y funciona, ¿sabes por qué? porque esos artistas tienen un mérito y es que están diciendo a su manera, a su estilo cosas nuevas y propias originales de vez en cuando cantan una canción mexicana tradicional pero en general están haciendo músicas originales y la gente quiere escuchar mensajes nuevos y en la música tropical, en la música de orquestas lamentablemente lo que ponen a sonar masivamente en todos los años, en todos los dicembres es la misma música, bien sea la original de hace 50 años o bien sea la reciclada de hace 10, 20 años yo considero que si nosotros como integrantes de orquestas tenemos el valor, nos queremos aventurar a sacar música original como orquestas en el caso por ejemplo del maestro Hugo Ortega volviendo al cuento de él que tiene su proyecto propio y graba sus propias canciones le gustarán a mucho, le gustarán a poco pero él ya lo ha puesto en éxitos entonces esta es la reflexión donde voy a llegar el mensaje que queremos dar es oiga compañeros, colegas de orquestas, directores, en fin busquemos como un acercamiento para beneficiarnos todos en cuanto a precios, tarifas, en cuanto a repertorio porque aquí hay mucho de donde, donde la fuente donde pueden tomar las orquestas músicas digamos que tenga una identidad, una sonoridad a la colombiana porque pues la orquesta en la mayoría se polarizaron como lo hablamos, salsa merengue, salsa merengue aunque está bien, porque también la radio ha pegado eso ya muy poca radio, una orquesta que grabe un porro bueno, pero Juancho Torres grabó porro y tuvo su público en fin, y pegó, en fin, no sé pero ya pocas orquestas de, yo hablo de orquestas tropicales de baile, de salón, están proponiendo algo, una novedad entonces, no sé, es como un llamado, eso por un lado y lo otro pues la unión de los músicos hace poco pues tuvimos el fallecimiento de nuestro gran querido colega y amigo, Juan Carlos el Rojo y allí pues hablábamos, oiga, pero los músicos nos vemos en estos momentos tristes de, ¿por qué nos buscamos espacios como para hombre, compartir, así sea una tertulia para intercambiar saberes para hablar de emprendimiento para hablar de todo lo que nos pueda beneficiar a los músicos ¿cierto? como hacen otros profesionales de distintas disciplinas que se unen y bueno, ellos se benefician todos pero aquí cada uno hablando mal del uno yo soy mejor, que tú eres el malo yo soy garrote, en fin entonces el llamado y lo que quería como que llegáramos a este punto porque eso lo hablamos allá hace 15 días que nos vimos, que triste que los músicos nos veamos solamente en los velorios o por allá una vez al año en la fiesta de yo que voy a la fiesta de Saico y de Asimpro pero debería haber un espacio y así sea virtual o presencial que los músicos en Colombia si, es como la invitación no sé que si está, creo que estamos de acuerdo hombre, dejáramos atrás los egos las envidias lo que llamamos los aceites en sorres eso ¿pa' qué? eso no nos deja nada cada uno sabe su nivel más allá de que Dios le dio a usted un don de tocar sea un genio no maestro, sea gente comparta con los demás sea sencillo sea decente la orquesta también nos ha tocado tenemos que volver otra vez a vestir impecable a ser hombre amables con el público en fin hay muchas cosas que podríamos hablar en todo caso pues máster quiero agradecerle pues bueno no sé nos faltó de pronto un saludito de Angélica a la esposa de Luis Galindo para que el público que nos ve sepa quién es ella que ha cantado todavía está vigente en fin y pues yo nada quise hacer esto porque yo de loco pues yo sigo siendo músico pero también quiero hacer este aporte desde mi canal digamos la había cosas que yo no yo no sabía hoy muchos de ustedes los que nos están viendo Colombia nos hace falta mucha ¿por qué hago yo esto? también como para hacer un aporte ¿cierto? a la historia de la música en Colombia sobre todo nosotros que estamos en el campo de la música tropical que eso es un patrimonio se está perdiendo y hoy en día por las redes pues ya las personas que nos ven conocen de todo esto y ojalá que esto de enseñanzas y reflexiones entonces maestro muchas gracias chévere esta charla y amigos seguimos y vendrán cosas también con otros colegas Pantro Luis Galindo cuéntenos por favor ¿qué está haciendo ahí? ¿cómo es su proceso de producción musical valga la redundancia? vale bueno en este momento dentro de todo el campo de trabajo que yo realizo también hago transcripciones y adaptaciones este es un tema original de los ocho de Colombia de las épocas primarias las primeras épocas de los ocho de Colombia y para la orquesta actual de los ocho de Colombia estoy haciendo la transcripción digamos reorquestándolo haciendo una versión nueva pero que mantenga y respete pues la esencia de la canción porque el público quiere que esto se siga tocando así que entonces lo primero que yo hago es montar en una sesión de Pro Tools que es el programa con el que yo usualmente trabajo hacemos lo primero que hago es como estas son grabaciones antiguas que seguramente las hicieron en vivo entonces le pongo un metrónomo y empiezo a perseguir el BPM el tempo de la canción y te das cuenta esto tiene un metrónomo encima o sea ahí está la obra original la versión original el audio y se sincroniza con un beat si yo lo sincronizo con un metrónomo que le voy adelantando retrasando para que para que cuando ya si te das bueno tal vez ahí en la cámara no se ve pero hay una serie de cambios de tempo durante toda la canción y lo que yo hago por decirte algo si aquí tengo el click en vamos a escuchar y ahí lo voy alterando no necesito hacerlo exactamente igual porque esto no es una producción discográfica sencillamente sobre esto yo persigo el tempo de la canción y sobre esto ya transcribo un bajo un piano le pongo los vientos entonces me gusta tener como referencia de audio la versión original entonces digamos que me doy esta pequeña pelita de media hora perseguir el metrónomo de la canción te das cuenta aquí cuando arranque el mambo seguramente ellos se emocionaron y lo echaron para adelante ese es el proceso digamos para hacer una transcripción una adaptación lo primero que hago es esto pero cuando no hay un referente ¿cómo se empieza? bueno cuando no hay un referente está aquí ok o sea yo ya uso las ideas que se me vengan a la cabeza si en una adaptación por decirte algo Josefo Matías que tengo he escuchado muchas versiones de diferentes artistas entonces digamos que yo ya guardo en mi cabeza como las ideas que a mi me vengan y las plasmo sencillamente ya digamos que son ideas originales mías teniendo en cuenta mucho referente yo pienso que todo está creado la idea es que lo que tú tengas guardado y lo puedas ir usando bueno lo vas aplicando dentro de versiones que yo tenga que hacer muy bien este programa es el Pro Tools ese es el más indicado para trabajar de este tipo hombre no hay muchos programas ahorita mismo está muy de moda el Logix que es maravilloso bueno hay seguramente que hay más pero yo con el Pro Tools digamos que me casé porque por más que por decir atraerme a decir que es el mejor o que haya mejores o peores es porque me siento cómodo y ya por ejemplo a la parte de MIDI le agarre pues el truquito entonces me va muy bien me rinde a la hora de grabar audio también me va muy bien incluso en estos días precisamente quiero tomar un curso de Logic Pro me interesa mucho también el Live el Ableton porque son muchos recursos que hay que empezar a aplicar o sea no nos podemos quedar con únicamente la música tropical bueno gracias a Dios yo he hecho salsa latino popular he hecho de todo un poquito pero pienso que hay que estar en la jugada en la jugada es que podemos empezar a fusionar nuestros sonidos análogos de percusiones y todo esto con sonidos electrónicos estoy en esa búsqueda hay que hacerlo entonces un productor básicamente lo que tiene es una máquina un computador un programa un software en este caso esto es un controlador un controlador entonces aquí se hacen digamos los eventos MIDI entonces vamos a hacer uno en tiempo real para que los amigos que nos ven por ejemplo como es el proceso bueno entonces lo primero que te aclaro es que yo no soy no soy pianista no entonces por decir te voy a hacer una pequeña demostración tengo acá unos sonidos de instrumentos de viento virtuales virtuales exacto entonces voy a voy a a ponerte esta librería la trae o sea es por default del programa o esa parte o por contra bueno el programa trae una librería pero tú sabes básicamente una librería bueno muy básica valga la redundancia que se podría utilizar perfectamente porque aquí no nos interesa tanto que entre en juego la calidad de los sonidos ok sino digamos que yo tengo unos sonidos cercanos a la realidad para utilizarlos como maqueta es decir que si tengo dentro del programa un sonido de trompeta que diga brazo o trompeta que se yo lo que sea pues cuando ya yo presente la muestra al cliente a la persona que me solicitó la transcripción o el arreglo él pueda diferenciar el sonido de una trompeta del saxofón o de un trombón entonces en este momento yo aparte de los sonidos que tengo por default del Pro Tools que es un banco que se llama Expand estoy trabajando el Reason un Reason viejito este computador es viejo el Reason que tengo es una versión vieja pero ahí tengo unos sonidos que me ayudan mucho y como la idea es en este momento no trabajar como te lo decía ahorita entregar un proyecto final con sonidos Pro sino sencillamente una muestra una maqueta entonces por decirte algo este es un Reason o sea el Reason es ahí esclavo o sea el esclavo del Pro Tools ok a ver entonces aquí tengo por ejemplo un sonido de trompeta a ver si me suena no sé por qué no suena vamos a ver a ver qué pasó acá ok bueno es un sonido supuestamente de trompeta entonces lo que yo hago como te decía ahorita no soy el trompeta sí no todos incluso mira de lo que sí trato de cuidarme aunque eso es un gusto para mí es que si yo toco el teclado por ejemplo hago esto entonces si lo toco como si estuviera tocando un teclado me va a sonar un estacato que no es tan cercano a la realidad de un instrumento que es tocado con boquilla entonces yo me cuido con esto y trato de que me suene cerca a la expresión del músico entonces lo hago por ejemplo así como dándole la expresión la expresión del músico en realidad y por otro lado un truquito que van a saber no sé cuántos millones de seguidores tuyos es que yo lo pongo a la mitad de velocidad 2 1 2 3 por decir algo listo listo y con esto es un evento midi un evento midi y que es lo que hago con esto como es lento tengo la posibilidad de expresarlo entonces si tu lo escuchas acá obvio nunca va a sonar como un músico real nunca va a sonar pero si te das cuenta la expresión se aproxima escucha ahí no hice la fan hay una nota que no coincide con la realidad pero bueno por ejemplo esto acá es lo que el señor hizo acá entonces voy a correr solamente estas tres noticas y lo mismo como te digo lo pongo a la mitad de velocidad me gusta hacerlo así ya quedó eso es un evento listo entonces ahí se hizo y así es el proceso de los demás brazos son así exacto y uno por uno aquí en este caso en este formato de orquesta tenemos dos trompetas un trombón un saxo alto un saxo seno ok entonces para hacer digamos una adaptación para la orquesta en este caso los ocho de Colombia se hace instrumento por instrumento yo hago instrumento por instrumento y ahí como se hace la segunda voz o como se hace el voicing ok bueno vamos a jugar a que estoy haciendo un voicing acá si exacto ahora hay dos maneras de hacerlo que depende digamos del recurso que uno tenga y de la información que hay en la cabeza yo lo podría hacer escribiendo agarro un score y voy escribiendo a mano y luego después que haya plasmado las cinco voces o las ideas después lo toco y lo leo y lo toco por decirte algo acá vamos a suponer que la introducción de esta canción el famoso aguardiente de los socios de Colombia tiene un voicing de cuatro voces por decir algo entonces estamos en que tonalidad do mayor estamos en do mayor listo entonces la primera voz arranca en do mayor vamos a dar hasta ahí sol do mi do mi sol si re sol ok ok tengo la claridad el primer compás es tónica si primer grado dominante quinto grado pa para fa cuarto grado ok quinto grado y vuelvo ya tiene claro el mapa armónico si exacto ahora no he puesto aquí un bajo no he puesto un piano pero la canción la conozco y sé que arranca en tónica quinto grado fa sol do cuarto quinto primero entonces digamos vamos a suponer con la primera voz dice voy a arrancar si bueno ya digamos por conocimiento de los instrumentos voy a comenzar la primera nota unísono todo el mundo entonces le hago acá primera nota ahora el movimiento mientras este señor va a ser el do mi do mi do mi sol a esto le voy a poner una voz que haga porque esto porque lo voy a construir a partir de un dos seis si ok luego con la sexta agregada añadido entonces sería esto como ahí se están moviendo paralelamente las cuatro voces que voy a armonizar si entonces en ese orden de idea si ya digamos que voy desmenuzando si la primera me hace aquí voy a hacer con la segunda trompeta si cuando llego al re re es porque estoy en dominante en sol siete si puede ser eso entonces voy a el señor haría recordando que la primera trompeta hizo si te acuerdas si entonces aquí estamos haciendo sobredominante el arpegio de sol de sol mayor de primera inversión exacto entonces aquí le vamos a poner sol si re por decir algo si entonces sería vamos a tocarlo voy a tocarlo rápido si como les dije lo hago lento para que haga refraseo pero dos un ok ok no está bien estamos viendo ese proceso ahí está ok 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 tenemos un saxo alto dos voces o sea dos trompetas vamos a ponerle ahí tenemos dos voces dos trompetas vamos a ponerle un saxo alto entonces de acuerdo con lo que estábamos mirando hace ratico que hacíamos el señor del saxo que va a hacer la tercera voz entonces haría esto o sea el sol mismo unísono y se queda en el sol para hacer esto ok y mientras el otro hace sol si re a él le vamos a poner ya estando dominante el fa sol si 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 estamos en fa sol si para el saxo alto entonces vamos a tocarlo voy a ponerlo lento entonces él haría y vamos a escuchar ese trío de voces